Manny Rosales Pero llegaste a mi vida y borraste mi dolor Hoy solo quiero amarte y no dejarte ir Nunca imaginé enamorarme así de ti Si tanto juré no volverme a enamorar Tú me vuelves loco cuando dices te quiero Tú me vuelves loco, loco de ti vivo enamorado Nunca imaginé enamorarme así de ti Si tanto juré no volverme a enamorar Pero llegaste a mi vida y borraste mi dolor Hoy solo quiero amarte y no dejarte ir Nunca imaginé enamorarme así de ti Si tanto juré no volverme a enamorar Tú me vuelves loco cuando dices te quiero Tú me vuelves loco, loco de ti vivo enamorado Si dicen que amarte es una locura Yo estoy loco, loco, loco de amor por ti ¡Ajá! 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 Tú me vuelves loco Desde que llegaste tú Loco, loco, loco Tú, tú y nadie más que tú mi amor Tú me vuelves loco Ay, no, 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 no te vayas Loco, loco, loco Cuando me dices te quiero, te amo Tú me vuelves loco De ti vivo enamorado Loco, loco, loco Que a mí me pasa lo mismo que a usted Loco, 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 loco Loco, 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 loco Yo estoy loco Digo enamorado Gracias por ver el video.